Buenos días, muchas gracias por la invitación de Telemedellín. Gracias a ustedes por estar acá, a los que están conectados también por Facebook. Mi mamá es una de ellas porque no se pierde nada en Facebook. Mi vida era tranquila hasta que mi mamá ingresó a Facebook, realmente. No hay nada más terrible que tenga la mamá en Facebook. Y si la tienen, ustedes, hay niveles de privacidad, ¿no? Por favor, limiten la privacidad, es muy difícil. Ya tienen que aguantarla en WhatsApp. Ahora la hago por hacer historias en WhatsApp. Pero bueno, ese es el cambio generacional que tenemos. Gracias por la invitación. Les voy a hablar rápidamente de qué es lo que nosotros estamos haciendo desde un punto de vista de la producción audiovisual. ¿Por qué? Porque precisamente, ya lo hablaron acá, el mundo cambió, las audiencias cambiaron y precisamente la audiencia es la reina. ¿Y por qué la audiencia es la reina? Pues porque la audiencia elige qué consume. Antes, cuando empezábamos hace algunos años a hablar de todo el escenario digital, de la web 2.0 y todos estos asuntos que ahorita ustedes buscan en Google, hay 3.0, 4.0, 5.0, 200.0. Entonces, cada uno tiene una definición. Pero en ese momento que se hablaba de la tal web 2.0, se hablaba de que el contenido era el rey. Y entonces, siempre buscando un contenido perfecto, efectivo, emotivo, en fin. Pues resulta que sí, que es importante, pero la audiencia es la reina y la audiencia elige qué consume, la audiencia elige qué hace. Si ponemos la presentación y vamos a la carrera para ver si llegamos rápidamente con los... ¿Cuántos minutos me das? 18. 18. Listo. Creo que la presentación se perdió. Entonces, cuando yo les digo que la audiencia es la reina, prácticamente es porque ustedes tienen un dispositivo en sus manos. Ustedes consumen permanentemente contenido. Ustedes están conectados todo el tiempo. Ustedes desbloquean. ¿Cuántas veces desbloquean el teléfono por día? En un momento dado, si quiere, sigue avanzando sobre la diapositiva y vamos hablando sobre esto que prácticamente es la transformación del consumo de las audiencias. En Colombia, 8 de cada 10 colombianos usa internet. Eso es la penetración que va aumentando según las cifras del Mintic. Sí, en efecto, sí, el acceso a internet está mucho más popularizado. Pero también de esos usuarios, creo que 6 de cada 10 colombianos usa alguna red social, entre ellos mi mamá. Usa una red social y están conectados todo el tiempo a las plataformas sociales porque además somos absolutamente chismosos. El colombiano le encanta saber, le encanta estar conectado con el otro. Al colombiano le encanta saber qué hace el otro. El primer Facebook que tuvimos fue el chismógrafo. Ustedes recuerdan, no sé, bueno, ustedes son más jovencitos, pero de pronto ustedes sí recuerdan. El chismógrafo era el primer Facebook. Entonces usted tenía un cuaderno que en el colegio pasaba de mano en mano y entonces había una pregunta, porque les cuento, porque ustedes no saben de esa vaina, ustedes son millennials. Entonces había una pregunta en cada hoja y entonces usted lo iba rotando por el salón y era divertidísimo porque usted, la persona que le gustaba, usted iba corriendo a buscar las respuestas de todas esas personas. Hay unas preguntas subiditas de tono y eso migra luego a Facebook o a una red social. Sigamos, sigamos, sigamos. Y sigamos, sigamos, sigamos. Y sigamos más. Usamos internet para todo porque cambian nuestros comportamientos, ¿vale? Y si me sigue el de la diapositiva va a ver la velocidad con la que voy a hablar. Veíamos televisión de una forma distinta, convocábamos a los televidentes a la sala de la casa porque teníamos un solo televisor, ¿no? Y ese televisor era un mueble enorme hasta con materas y uno lo ponía y se prendía con un botoncito que se alaba y tenía una imagen que parecía como una bolita y empezaba a encender. Ustedes no saben de eso, ustedes son millennials. Pero así se veía televisión y era un acto social. Después migramos a ver televisión, cambiamos a ver televisión así y precisamente lo que decían hace un rato y es que esto es producir contenidos para plataformas en todos los escenarios donde se consumen esas plataformas. Entonces, la discusión inicial que yo tenía en Caracol Televisión es nosotros no producimos programas de televisión, estamos produciendo marcas, contenidos y esas marcas deben habitar donde hoy los usuarios consumen. No se ocupe o no se preocupe por cuánta gente enciende ese aparato que se llama televisión. Decimos lo que pensamos y sentimos y fíjense que esto lo hacemos rapidísimo en esta presentación porque la diapositiva va a seguir en adelante. Y decimos lo que pensamos y sentimos todo el tiempo porque nos encanta expresarnos y si nosotros decimos lo que pensamos y sentimos le estamos dando insights, elementos permanentemente a la audiencia para que la audiencia, para que las marcas, para que los clientes, para que todo el mundo entienda. Sigamos porque ahí se van a quedar. Somos datos, siempre somos datos. Decimos lo que pensamos, somos datos y somos momentos. Un videíto para que me dé aire y me dan agua, por favor. De todo lo que debes saber de tu auto, pero no hay antes de lo más importante. Siguiente. Google nos hace precisamente estos videos emotivos porque sabe quiénes somos, pero sabe que nosotros somos seres humanos, pero sabe que somos datos y saben absolutamente todo de nosotros. Ustedes pueden hacer un ejercicio sencillo. Si quieren ahorita en un rato buscan, abren, despegar, por ejemplo. No estoy haciendo publicidad, despegar a cualquier otro buscador. Atrápalo. Tribajo. Pueden hacer cualquier búsqueda y unos pasajes a cualquier destino. Resulta que ustedes no lo compraron, pero lo van a perseguir por cuatro días ese anuncio. Lo va a buscar y lo va a perseguir en Facebook, en Google, en todo lado donde usted esté. Lo va a perseguir hasta que usted se va a comprar esa vaina porque es que le mandan ofertas. Y si usted compró el tiquete, le mandan hoteles, viajes, paseos, fiestas, lo que sea. Porque es que sabe Google quién es usted, qué está buscando, dónde está y dónde está ubicado. Entonces, nuestra marca debe cambiar. Nuestra marca debe cambiar como las audiencias. Siguiente. Nuestra marca realmente cambia como cambian las audiencias. Siguiente. Entonces, eso es lo que todo el mundo dice. ¿Debo cambiar? ¿Debo cambiar? Pero es que si mi marca se dedica a producir estos contenidos, o mi marca se dedica a un producto, o mi marca tiene ya un reconocimiento, una estabilidad histórica. Hombre, tienes que cambiar porque es que si no cambias morís. Siguiente. Tienes una estrategia digital para tu marca. Siempre hay que preguntárselo. Y siguiente. Y resulta que cuando le hace una pregunta esta del gerente, al dueño de la compañía, pues ese man se pone perdidísimo porque ¿qué es estrategia digital? ¿Eso para qué? ¿Qué se come? ¿Eso por qué? Pues precisamente porque es que allí es donde están cambiando las prácticas, las lógicas de consumo, pero también las lógicas de negocio. Lamentablemente, aún todavía no tenemos una estabilidad de negocio digital en Colombia, pero va creciendo y esto va cambiando, y va cambiando la torta rápidamente. Siguiente. Siguiente, porque ahí no había nada. Piense esto, que algunas industrias cerraron los ojos y siguiente, y fíjense lo que pasa. Cuando las industrias cerran los ojos, pues tenga que siguiente y le ponen la pata. Y como eso hay muchas más, ustedes pueden encontrar una cantidad de ejemplos. Cambiaron las estrategias, no. Decidieron cerrar los ojos a un mundo que estaba cambiando. Si el cambio no está sucediendo en nuestra compañía, pues ojo, algo está pasando. Siguiente. Y siguiente. El centro de la audiencia, ojo, ustedes deciden qué va, hacia dónde voy. Ustedes deciden usar Uber, ustedes deciden usar la aplicación, ustedes deciden usar una red social. La audiencia es la que decide. ¿Vale? Estamos cambiando absolutamente todo. El consumo, ustedes con su teléfono móvil pueden hacer absolutamente todo. Antes, antes, se hablaba del teléfono como un second screen. ¿Vale? Algunas personas que trabajan en la televisión dicen que el teléfono es la segunda pantalla. Pues no, resulta que es la primera. Mire, todos lo tienen en sus manos. La segunda es la televisión, la segunda es el desktop o cualquier otra pantalla. Siguiente. El usuario decide. Siguiente. Siguiente. Uh-huh. Y prácticamente voy a dar unos claves importantes de acuerdo al consumo de video, porque es que el usuario está permanentemente consumiendo video. ¿Y esto por qué? Porque es que si nos decían que una imagen vale más que mil palabras, pues resulta que no, resulta que el video ahorita lo es todo. Precisamente porque tenemos la capacidad de conexión, porque accedemos a un smartphone, porque tenemos conectividad y porque tenemos la capacidad de construir imagen, contenido y movimiento. Siguiente, por favor. Y eso significa que estamos tan metidos hoy en el mundo del video, porque como colombianos consumimos cantidad de video en el mundo, consumimos una cantidad de video impresionante, pero consumimos contenido corto, ágil, directo, concreto. No tenemos tiempo para ver un capítulo de una hora. O si lo tenemos, lo vemos cómodamente en el sofá y conectamos al televisor, pero en el dispositivo no podemos construir contenidos extensos. ¿Y cuáles son esas extensiones de ese contenido siguiente? Fíjense que aquí hay una media de reproducción de videos por minuto. Fíjense que en Colombia 3.8 minutos es la media de atención que tiene un usuario en un video. O sea que para qué producimos contenido más allá de 4 minutos. Hay que poner atención a cuáles son las lógicas del consumo del usuario. Siguiente, en Facebook, por ejemplo, la media de atención del usuario en un video oscila entre el 30 segundos y un minuto. Ustedes recuerdan a Dori, claro, se nos va todo. No tenemos tiempo, se nos olvida o no tenemos tiempo para poder consumir un contenido extenso. Entonces, ¿cómo nos insertamos en esa producción o en ese consumo lógico del usuario que hoy tiene tiempo para ver mucho contenido, más no para ver uno solo? Y además que está un clic de la infidelidad. No solo la infidelidad del consumo del contenido, sino la infidelidad de Tinder y todas estas aplicaciones. Siguiente, el mundo no está cambiando, el mundo cambió y eso lo sabemos absolutamente todos. Siguiente, por favor, siguiente y siguiente. Y segundo, en ese mundo, si las audiencias, las industrias no cambian, de la forma como está consumiendo las audiencias, estamos absolutamente fuera del negocio. Y fuera del negocio, pues por supuesto nos obliga a cerrar como cerraron los ojos otras industrias. Siguiente, por favor. Atentos a la revolución de los smartphones. Lo que decía ahorita, todo lo podemos hacer con el teléfono, absolutamente todo. Somos consumidores y productores de contenido. Algunas personas le llaman prosumidores. A mí no está rarísimo, pero realmente somos productores y consumidores de contenido. Antes el consumo era unidireccional, nos mandaban los medios o la comunicación, nos llegaba todo el contenido, pero ahora nosotros somos productores también de contenido y nos volvemos estrellas. Y esta generación, la generación Millennial, que yo ya no alcancé porque me pasé un poquitico, quieren ser protagonistas permanentemente. Y con un teléfono lo son fácilmente y se convierten en Instagramers, en YouTubers y en todo lo que ustedes conocen. Siguiente, por favor. Ahí les dejo el video para que lo vean porque no vamos a alcanzar. Siguiente. Siguiente. Creo que está. Siguiente. Andrés, ¿eres tú? Siguiente. Atentos, por favor, a las emociones de las audiencias. Es una clave, la clave de la viralidad. Y ahorita que me habrá hablado de esto también, chévere lo del exilio. La clave de la viralidad son las emociones. Si vos no generas emoción en el contenido, no lo publiques primero. Entonces, es importante cuando se crea un contenido, que hagamos un pequeño focus group y miremos qué emoción genera. Y además lo cataloguemos en qué emoción, por supuesto, vamos a generar. Emoción, pasión, ternura, indignación, en fin, rabia. Si no genera ninguna emoción, vos no lo compartís, porque es que el primer símbolo, signo, perdón, de la viralidad es el compartir. Por eso el share es importantísimo en todo el escenario del engagement de Facebook, por ejemplo. Algo que a vos te gusta y te emociona, lo compartís. Si no te emociona, pues ahí queda en un consumo bajo y no vamos a generarle viralidad. Siguiente. Aquí hay un ejercicio que hicimos el año pasado con Caracol Televisión, que precisamente iba en vía de eso, que esa emoción te genera, y si genera emoción, funciona. Y fue como darle y darle y darle, a ver si en efecto genera una emoción. No sé si lo vieron. ¿Quiénes lo vieron? Ah, bueno, listo. Entonces, no lo pasamos. No le ponemos el audio. Y precisamente era, ¿qué emoción genera? Y en una semana había 40 millones de reproducciones de ese video, precisamente porque hacía llorar. Entonces, ustedes lo ven y la lágrima es inevitable. Esa es, yo creo que la clave de la viralidad más importante. ¿Cuál emoción estamos generando? Y si hay esa emoción, el contenido puede ser exitoso. Siguiente, por favor. Siguiente. Y finalmente, le quiero contar que les voy a poner un reel donde está la apuesta de Caracol Televisión, donde estamos trabajando sobre los contenidos precisamente pensados para esa audiencia que consume ágil, que está a un clic de la infidelidad, para esa audiencia que tiene poco tiempo, para esa audiencia que quiere contenidos rápidos, efectivos. Ojo a los contenidos en el escenario digital. Por ejemplo, tienes tres segundos para atrapar al usuario en Facebook. Si no lo atrapas en tres segundos, se va. No cabezotes, no intros, al punto, al enganche. Siempre el inicio debe ser lo más importante de cada video. Y con este reel voy a cerrar. Por favor. Siguiente. Ah, no. Devuélvase. Ese no. Play. ¿Qué pasó con ese Santos astuto? El jugador de póker. El que siempre tenía un as bajo la manga y se salía con la suya. ¿Dónde está? Ah, verdad. Le dieron el nove. Bueno, listo. ¿Qué, qué, qué? ¿Vamos? Vamos. Listo, vamos. Vamos, vamos. Deje mirar el baño. Deje mirar el baño. Ah, bueno, listo. Allí pide permiso del baño. Entonces, ¿dónde vamos a ir a bailar salsa? ¿Tú eres la de Adventure Venture? No, yo soy... ¡Tu nueva jefe, Juancho! ¿Me haces un favor? ¿Le traes el kit de bienvenida? Gracias. Toda la serenata es un exitoso, Gustavo. ¿Perdonan al señor o no? Hay veces que no. Hay uno que haya salido la dama y lo haya echado, ¿no? Hace por todo su filipación familiar. Cualquier práctica sexual o cualquier fetiche o fantasía. No, 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 aquí no se puede grabar, hermano. Colabore, por favor. Aquí no se puede grabar. Sí, pero solo le hice una pregunta. No, señor, el porno y el enad se hacían allá en el México. Por favor, colabore. Gracias. 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 Gracias.